¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal repaso de Lucas en el programa de fiesta y es que estaban diciendo una serie de cosas. Yo entiendo que no hay contenido que hay que sacar, que si Chenoa por aquí, que si Chenoa por allá, que si Andy, que si Lucas, que si la separación. Están queriendo algo que realmente, al menos yo lo pienso así, algo que realmente esa separación es porque realmente, bueno, pues ya sabéis que Lucas ya lo contó en el hormiguero. No está bien. E incluso, fijaros, fijaros hasta qué punto eso es así, que el grupo ya termina, entre comillas, se retiran. De hecho, el otro día vi un vídeo de Lucas quejándose de los Latin Grammys que viven a 100 kilómetros, que han sido nominados en algunas ocasiones, que había gente invitada que no eran cantantes y ellos a 100 kilómetros andaluces al lado de Sevilla no fueron invitados, que le pareció bastante mal y le molestó. Hablando por Andy y por Lucas, él hablando por los dos, que le parece lamentable que no se les invitara. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final está defendiendo a los dos, al grupo. Yo creo que la separación es por la afección que tiene, porque no se siente bien. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho que ha entrado y ha irrumpido en fiesta para dejar las cosas claras. Y la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable que al final se esté intentando poner, no, que se llevan mal, no sé qué, buscando debajo de las piedras. Pues como en todos los matrimonios, como bien se dice en el programa, como en todos los matrimonios muchísimos años, quien no discute con su amigo, con su pareja o con quien sea, o con su padre o con su madre. Es lo normal, ¿no? Pero eso no quita que ellos se sigan teniendo un cariño tremendo y que, lo ha dicho bien claro Lucas, es mi hermano, es mi vida. O sea, yo creo que eso lo aclara mejor que todo. Dice, no, no, yo es que me estoy hartando de reír por las cosas que estoy escuchando, que si yo estaba con la escopeta cargada antes de que me preguntasen, ¿no? Como sabéis, media pantalla por tema de copyright, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Lucas, que insisto, ha irrumpido en fiesta y los ha dejado a todos callados. Según la gente no se llevan bien. Según la gente no se llevan bien, ¿vale? Empieza aquí el extracto de Telecinco de fiesta, en el cual se dice rumores del pueblo, ¿no? Según esto no se llevan bien. ¿Qué sabe la gente, no? No se llevan bien. Así nos lo aseguran sus vecinos, las personas que día a día viven a tan solo unos metros de Lucas. Más de una década lleva viviendo en Yeles, un pueblo de Toledo, los mismos 10 años que Andy lleva sin, al parecer, visitar a su amigo y hasta ahora compañero. A Andy sí que no lo habéis visto. No, yo no. No hay visitas. Que no lo hayan visto no significa que no se lleven bien entre ellos o que no queden ahí, ¿no? Cuanto a la vida diaria de Lucas, nos sorprende la respuesta. A Lucas si no hemos coincidido más, pues por eso vamos a poner a tener un estanco, pasa con el coche. Vale. Un lugar que nos sorprende, ya que la patología de Lucas a la que achacan la separación, no es compatible con los productos que suministran en ese establecimiento. Vamos a ver, el que él vaya mucho a un estanco no significa que esté comprando tabaco. En un estanco venden de todo, venden de todo. O sea, es que en un estanco venden hasta lotería, creo que era, ¿no? O no sé qué tipo de cupones. Es que venden de todo en un estanco. Entonces, la verdad que están sacando las cosas de contexto, ¿no? Vamos, que a lo mejor lo que tiene la afección se ha producido por eso y ahora a lo mejor ya no va. Ya no acude al estanco, que a lo mejor iba para, yo qué sé, para el tabaco ahora que hay este que es de vapor y demás. Pues no lo sé. Preguntar al protagonista. Queremos hablar con Lucas. Mi dirección te pone en salida de la ciudad. Sí. Atraviesas el polideportivo y lo sabes tú. Vale, genial. A ver, ¿qué queréis? Lucas te recibe sorprendido porque dice, bueno, a mí hace, no sé, cuántos años hace que, es que Lucas, Andy y a Lucas nunca lo han parado. A no ser que sean los días posteriores haber recibido algún premio importante para preguntarle. Entonces, claro, le sorprende que después de muchos años se vengan unos reporteros a buscarlo como si tuviera algo que comentar, ¿no? Claro, está extrañado mirando a la cámara, mirando a la reportera. Lucas nos da sus explicaciones, pero hay un detalle que llama nuestra atención. Tras anunciar su separación, aparecen por separado alimentando aún más la polémica. Primero que se recupere, después ya veremos si se puede volver o no. Primero que se recupere y ya luego veremos si se puede volver o no. Evidentemente, también Andy ha hecho sus cuentas y dirá, bueno, pues, a ver, ellos ya han ganado bastante dinero como para poder jubilarse, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque han ganado dinero, me imagino que lo habrán invertido, no porque tengan dinero de sobra para vivir toda la vida, pero entiendo que habrán gestionado bien su dinero y que a lo mejor, pues, bueno, conforme se han ido enterando de que Lucas estaba mal, pues a lo mejor Andy se ha hecho la idea o de caminar solo, que no sé exactamente si esto se ha hablado de que él vaya a ir de por libre o si no, pues a lo mejor también ha decidido retirarse, por ahora, ¿no? Por ahora. La actitud de Andy dista mucho de la de Lucas, que ni siquiera es capaz de bajar la ventanilla. ¿Qué ha pasado? Se ha separado. A ver, ese tipo de furgoneta no se puede bajar la ventanilla, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero bueno, fin. ¿Qué hay realmente detrás de la separación de Andy y Lucas? Vale, están queriendo vendernos una historia que no es, porque yo, antes de que entrara Lucas, yo ya decía, ¿no? A mí me da la sensación de que están intentando sacar un poquito de contenido y hoy terminarán, no sé si hoy terminarán hablar del tema, porque realmente Lucas ha sido tan claro que si se sigue ya hablando de esto en el día de hoy en fiesta, me parecería ya bastante lamentable, ¿no? Arabella Otero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensación te ha dado tú que has estado en esa investigación? A ver, nosotros no vamos a investigar esto al pueblo de Lucas, porque yo sé a ciencia cierta que ellos en ciertos programas en los que han estado han pedido camerinos separados, en varios puntos de España, en diferentes provincias donde han ido a cantar, han pedido hoteles separados. Entonces, es verdad, hoteles separados, o sea, que ya no te estoy diciendo habitaciones, que sería completamente comprensible. Vale, atento, porque luego esto lo va a aclarar Lucas, ¿vale? Sino que piden hoteles separados. Y viajan por separado también. Toda la vida se ha rumoreado que la relación entre ellos no es maravilloso. Luis Royán, es que viven en dos ciudades diferentes, es que, la verdad, dos más dos son cuatro, ¿no? Hay que decirle también. Entonces, nosotros nos vamos para allá a preguntarle a Lucas y sobre lo que a mí me sorprende es la actitud en la que me lo encuentro, porque él ya está con la escopeta preparada para responderme antes de que yo le haga ninguna pregunta. Que yo llego y le digo... Bueno, esa es la percepción que tiene ella. Digo que me ha fastidiado literalmente la adolescencia con la separación y él ya está con la respuesta preparada para hablarme de Andy y yo en ningún momento se lo había nombrado. Entonces, ellos saben... Yo en ningún momento le hablo de Andy, pero si acabas de decir que le has preguntado por la separación, por la separación no será de la mujer, por la separación del grupo, ¿no? Ya estás haciendo alusión a Andy, ¿no? O sea, es que así... Que se está rumoreando que no es solo por esa afección, o sea, esa enfermedad que pueda tener Lucas, porque aparte otra de las cosas que me sorprende, que nos dijeron en el pueblo, es que él está todo el día en un establecimiento, en un estanco, cuando esa enfermedad, esa cardiopatía, no sería compatible con eso. Pero lo que me estás diciendo es... A ver, ellos han... En lo del estanco ya lo he comentado antes, no lo voy a repetir en una chorrada, pero bueno. Dicho que es por motivos de salud. De salud. Y me está diciendo... En un estanco no se fuma porque es un establecimiento, entonces si están dando a entender eso, es absurdo, porque es que en un estanco se vende cosas para fumar, pero no se fuma allí dentro. Es un establecimiento y en los establecimientos está prohibido fumar. Que hay algo más que no son los motivos de salud. Sí, que hay una mala relación entre ellos o una diferencia entre ellos. Pero esto es un añadido, ¿no? A mí me lo... Al motivo, a la bella. Sí. Es más... Es un añadido al motivo. A mí, Lucas... O quizás sea una excusa. Para darnos a nosotros. Mira, Lucas ha hablado... He hablado con él hace un momento que me ha llamado. Y me dice... Claro, tengo datos. Y me dice Lucas que ahora mismo sí que se llevan bien, que es verdad que durante todos estos años son como un matrimonio que han tenido sus distanciamientos y eso. Que cuando le pregunto por el tema de los hoteles, que los cogen separados, que viajan separados, dicen... Nosotros es que tenemos gustos muy distintos y a lo mejor a mí no me apetece estar en un cierto hotel que le gusta. Yo me creo lo que está diciendo en este caso Quique Calleja porque ha hablado con Lucas y es verdad porque para una vez que le voy a dar la razón a Quique Calleja porque recibe ahora la llamada de Lucas, ¿no? Y le corrobora lo mismo que está diciendo ahora. Sí, entonces ¿por qué voy a estar yo en ese hotel? Ahora, también es verdad que en el grupo el que realmente es como el que hace todo, por decirlo así, que crea y compone las canciones es Lucas. Gana más porque es el que ha compuesto esas canciones. Pero yo lo vería normal. Yo no creo que Andy esté enfadado porque gane Lucas más. Es decir, si él compone y yo no compongo y él gana un porcentaje más, yo lo veo lógico. Si es el que se encarga también de hacer un poco de manager, él es el que me avisa. Andy, ve para acá, para allá, a tal hora. O sea, lo lógico es que él gane más, ¿no? Y que al final Andy es como que está en su casa y le dice, pues tienes que estar en tal día actuando aquí. Y es como los papeles son diferentes. O sea, es una relación más profesional. No, no, bueno, yo te digo, son amigos de toda la vida, pero... Mira, me está llamando Lucas, no sé si quiere entrar, te voy a preguntar. A ver si quiere entrar. Espérate un segundo. Mira, y con el tema de la... Un momento, un momento. ¿Te puedo poner en directo, Lucas? Claro. Vale, irrumpe en directo, él lo está viendo, evidentemente saben que están hablando de él. Me imagino que le avisan. Oye, mira, que están hablando de ti en tal programa. Él lo ve y, bueno, se está partiendo el pecho de risa, ¿no? Ya sabéis que él tiene mucho arte, como buen gaditano, y tiene mucho arte y lo cuenta todo con bastante gracia, pero bastante serio a la hora de aclarar ciertos aspectos que se están hablando ahí, ¿no? Vale, te pongo en directo. ¡Un aplauso! Gracias por entrar, Lucas. Gracias por entrar. Espera, que no se te escucha. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué es lo que quieres aclarar de todo lo que se está diciendo? Lo primero, mira, sinceramente, estoy aquí en mi casa y me está riendo, Guillo. Me está riendo, Guillo, dice. A ver, es que sabéis lo que pasa. Bueno, la carita de ellos es un poema porque, claro, es verdad que tienen una exclusiva, que tienen a Lucas, que es de lo que están hablando, pero a la misma vez les está fastidiando el programa, ¿no? Porque, claro, cuando cuelga él, ¿de qué se habla, no? ¿De qué se habla? Si nos acaba de tirar hora y media de programa, ¿no? Bueno, ya nos lo ha aclarado todo. Podría haber entrado más tarde, ¿no? Mira, lo primero, la compañera que estuvo en la puerta, la compañera que estuvo en la puerta, tiene que decir lo bien que me porté con él. Por supuesto, y ha sido lo primero que le ha dicho aquí. No, y lo ha dicho, ¿eh? Afable, y dice, que yo ya llegaba... Bueno, yo no he escuchado que haya dicho nada de eso, pero bueno. La respuesta preparada, mira, primero, si hubiera sabido que ella está ahí, lo primero que hago es peitarme y ponerme unas gafas. Eso es lo primero. Gracias. Y lo segundo, lo segundo, para que quede claro, señores, Andy es mi hermano. Andy es mi vida. Andy es mi hermano, Andy es mi vida. Y yo, por cómo lo dice, por cómo habla de él, por cómo habló el otro día, insisto, lo tenía en TikTok, un vídeo que subió a las redes sociales, quejándose de por qué Andy y Lucas, hablando por los dos, se les había invitado a los Latin Grammy. Un grupo que vive a 100 kilómetros de Sevilla y que también han sido nominados en algunas ocasiones a los Grammy y que no entendía, no entendía por qué no se les había invitado y había gente allí invitada que nadie los conocía y que por politiqueo estaban allí y no son ni cantantes, ¿no? Y yo entiendo esa queja, ¿eh? Totalmente. Andy y yo no. Mira, y cuando no tenemos camerinos juntos, dicen que no tenemos camerinos juntos. Cuando yo no estamos en camerinos con Andy y se arrevee, si muchas veces estamos en gallumbos y en calzoncillos juntos por todos lados, que yo de verdad que no se saque... O sea, tal cual, tal cual, y además me lo creo tal cual. Aquí yo, porque estamos en gallumbos juntos y estamos todos los días juntos, pero los camerinos juntos de toda la vida. ...que se están sacando las cosas fuera del contexto de por los hoteles. Bueno, pero sí es verdad que la relación que tenéis con los matrimonios, en algún momento habéis estado más cerca, o en algún momento también se os ha podido enfadar, pero es verdad que, por ejemplo, tú me explicabas que el tema de los hoteles que coges por separado es porque a ti tú tienes unos gustos y Andy tiene otros. Yo nunca cojo un hotel por separado, a lo mejor se cojo un tío a un hotel por separado porque Andy se vuelve del concierto y Andy a lo mejor se puede quitar 200 kilómetros menos para el día siguiente tener menos kilómetros para llegar a la ciudad de Cádiz. Es que a mí no llevo un sur. Pues por eso se va a otro hotel, pero no... Que cuando ha contratado otro hotel es por tema de circunstancia, ¿no? De un hotel de, bueno, me lo voy a pillar medio camino para mañana no hacer tantos kilómetros, o porque me conviene más que estar más al exterior para salir a tal hora que luego hay un embotellamiento. O sea, cosas lógicas, ¿no? No, pero... Que viven en sitios distintos. Nos quedamos en la misma población, nos quedamos en el mismo sitio. Es más, muchas veces, siempre la habitación está una pegada a la otra. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va? Andy y yo, Andy y mi hermano y nos llevamos de maravilla. Dicen que el motivo de parar ahora, decían que no tenía nada que ver con el tema. Médico, tú me has dicho que sí, que sí. Perdóname, perdóname, es como lo de... Es que tiene una cardiopatía y es que lo ven en un estanco. Pichar, los estancos también se echan el euro millón, ¿no? Os lo estaba diciendo. Que creo que en los estancos se echan cositas así, pero bueno. No, no, no. Es que decir unas cosas que dices tú. ¿Un estanco? ¿Un estanco por qué? Porque un día le he ido a comprar un paquete de tabaco a mi mujer que le gusta fumar a mi mujer. O sea, es que son cosas que dices tú... Totalmente. Es que tiene todo el arte, ¿no? No tengo nada que añadir. ¿Quién parar un estanco? ¿Para ir a un barón? ¿Quién parar un estanco? Bueno, podemos decir, Lucas, que esto es un parón, pero que volveréis, si Dios quiere, dentro de un futuro, dentro de un tiempo. A mí me encantaría. Me encantaría primero porque, ya te digo, de verdad, que gracias porque así al cabo fíjense la promo que nos había ido toda la tarde. Pero que... Es que tiene todo el arte, no puedo decir nada. Que ya te digo que... La promo que nos había ido toda la tarde, dice. Por las circunstancias de llevar yo todo el tema de Andy Lucas y llevar todo el tema de que soy el que está pendiente a todo lo que es administrativo, a todo lo que es de concierto, pues ha llegado a un punto de que, bueno, después de tantos años, pues... Pregúntame, por favor, que si me separo, alguno de los dos puede sacar un single en solitario. Estoy tomando patillas para la tensión, para la cardiopatía, pero creo que lo estoy malo para decir tú que yo puedo hacer mi vida normal. Lucas, me dice Amor que te pregunte si en este parón que vais a tener alguno de los dos podéis sacar algún single en solitario. No, no, porque incluso nosotros dos hemos hablado de que eso sería para nosotros como traicionarnos a nosotros mismos. Guau, guau, es que os lo estaba diciendo. Digo, mira, a ver, sería totalmente respetable, ¿no? Sería totalmente respetable que uno de los dos, o sea, en este caso el que está viendo Andy, que dijera, bueno, voy por mi cuenta, pero es que es el mismo, o sea, fiar hasta qué punto son hermanos que incluso con un negocio de por medio, porque al final Andy tiene que alimentar a su familia, ¿no? Pero ellos consideran que tienen dinero suficiente para tirar por ahora y que en un futuro ya se verá, pero siempre juntos, o sea, fiar hasta qué punto está totalmente desmentida las informaciones que se estaban dando en fiesta anteriormente a esta erupción por teléfono. Y de verdad, si nosotros estamos ahora mismo, vamos a hacer ese parón, es por lo que te estoy contando, no estoy mintiendo, os lo prometo. En principio lo que queremos ahora es disfrutar un poco de la familia, bueno, terminemos esta gira, esta última gira, vivir de, bueno, de los cosechados, porque se va a joder a los diecisiete años. Vivir de los cosechados, es que llevan desde los dieciséis, diecisiete años viviendo, de hecho. Vivir de los cosechados, es que llevan desde los dieciséis, diecisiete años viviendo, de hecho. Y bueno, y ya te digo, como te dije antes, mi madre, el director del banco, ve a mi madre y se mete debajo de la mesa. Sí, me lo has dicho, me lo has dicho. Oye, ¿y las críticas os están afectando en lo que estáis escuchando? Hombre, ahora mismo lo que me estáis contando, coño, pues me he tenido que llamar y digo, espera, espera, Lucas, llama. Claro, es que lo que se está contando, si dista mucho de la realidad, y yo me quiero perfectamente a lo que está diciendo, Lucas, es que es para entrar, es para entrar, ¿no? Es si él lo va a hacer con su arte, con su gracia y, por supuesto, con su naturalidad, pero que no, que lo que se está hablando ahí, vamos, se cargó el programa, ¿no? Yo no sé a qué hora llamaría, pero se cargó el programa porque, claro, ¿y qué hacemos ahora, no? ¿De qué hablamos, no? Bueno, aquí terminaría el clip, ¿vale? No lo voy a hacer más largo. Bueno, de verdad, tiene todo lo alto en el mundo, Lucas. A mí me encanta, ya no solo su música, sino la naturalidad siempre con la que se han tratado con los medios y esto, en el peor momento quizá de su vida, ¿no? Tanto por salud como porque se acaba de quedar, entre comillas, un poco, ¿no? Sin trabajo, van a hacer una pequeña gira, pero después de eso ya han dicho que van a dar un parón, que no sabemos si perdurará en el tiempo o volverán dentro de dos, tres años, que él pueda hacer su vida normal, pero que bueno, que considera que era el momento de parar, pues porque no está del todo bien. Y ha sido una decisión que al final también Andy la ha visto bien y de hecho no va a seguir por su cuenta, ¿no? Y ha tenido que irrumpir en fiesta, pues bueno, para aclarar este asunto, ¿no? Bueno, mi gente, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!